Mami, si tu supieras que por esa chapa yo estoy desesperado Y mami, si tu supieras que en un 115 yo freno en todos lados Mami, si tu supieras Mami, si tu supieras que por si tranquila no tu por la escalera Mami, si tu supieras que por si tranquila no tu por la escalera Mami, si tu supieras que por si tranquilo yo subo la escalera Rodando por la calle tu camino en la acera Te dije que si el novio que tu tienes no te cela Le prendo la guagua y despues prendo la mata Y que la rompa cuando va y se arremata Y que le dé pisado Oye, mami si tu supieras Que por esa chapa yo estoy desesperado Y mami si tu supieras Que en un 115 yo freno en todos lados Oye, mami si tu supieras 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 ¡Suscríbete!